¡Suscríbete al canal! 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 Quiero conmigo, si contigo en mi lado yo lo tengo todo. Quiero conmigo, tú eres la que amó la luz de mis ojos. Para mí no hay más nadie, mi vida tú cambiaste, tú eres irreemplazable. Dios tuvo que mandarte, por siempre yo quiero abrazarte. Toda la noche a obligarte, tú eres mil veces más, venía lo que pude imaginarme. Quiero que tú no sepas que pa' que eres la mejor, hoy me hago pedir tu mano y ya no tengo miedo. Te voy a traer a mi vida y la llave de mi corazón, si te amas así como lo hago yo. Conmigo, 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 conmigo.